¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¡Hola profesor! ¡Buenos días! Ojalá que estén seguros que no hay nadie en el salón, no se vaya a quedar un alma perdida por allá solito. Nada más estaba yo, profesor, y me vino. Ah, ok. Usted estaba solita. ¿Fue usted sola o había más alumnos antes? Fui solita, porque nunca llegaron y pues... ¡Oh my God! La dejaron solita hoy. Sí. Pero está bien, hizo bien en irse a su casa para que no esté allá, no tiene caso. Bueno, vamos a esperar un poquito a los demás, si acaso unos dos minutitos, tres minutitos para tomar lista. ¿Tenían clase antes de esta, muchachos? Sí, con el maestro de fundamentos. Ok. Muy bien. Entonces vamos a darle chance a los demás para que se sigan conectando. Así que hoy nos sentimos, nos sentimos mal, como todo el mundo tiene algo. A todos les dolía algo por ahí. ¿Verdad? ¿Todos se sienten un poquito mal? Yo no. Sí, gracias. A ver, bueno, me refiero a los de presencial que pues no estaban. Me comentaron por ahí que se sentían un poco enfermos. ¿Quién comentó ahí que andaba mal lo de los pulmones? Juan Manuel, el amo, la Montse, Montserrat, y no sabía decirle quién más. Ok, I think they do, nada más ellos dos. ¿Qué le pasó a Juan en los pulmones? Tiene bronquitis, algo así, puso. Ok. Y él anda yendo a fiestas, fíjense, en pleno COVID y malo de bronquitis. Regáñenlo, teacher, regáñenlo. Ahorita que se conecte verá. Qué barbaridad, anda ahí con enfermedad predispuesta y ahí anda de fiestero, qué bárbaro. Ya, fíjense, de haberlo sabido, más lo regaño el día que lo regañé. Si ya saben que tienen enfermedades, ese tipo de enfermedades predispuestas, muchachos, como bronquitis, asma, alguna enfermedad del corazón, tipo así, justo en esta época que ya empiezan a llegar los frentes fríos, nos afecta a todas esas personas, también a los que tenemos alergias. Y nuestros pulmones, obviamente, no rinden igual, mucho más los que tienen enfermedades más graves. Y, pues, si van y se andan ahí jodeando con personas que tengan COVID, aunque estén vacunados ustedes y mucho más, si no están vacunados, sube muchísimo el riesgo de que les pegue fuerte. Y, pues, mucho más, si este compañero anda por ahí delicado, se tiene que cuidar muchísimo, tanto de la temperatura, como de, obviamente, no asistir a lugares tan aglomerados, porque no, 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 no. Está muy mal, muy mal. Bueno, vamos seis conectados, vamos a esperar un poquito. Son alrededor de, a ver. Entre doce y catorce alumnos, entonces, hay que esperar a los demás. Pero, bueno, este, sí, es demasiado delicado. Esa cuestión de las enfermedades que tenemos, este, respiratorias. A ver. Que llevamos nueve. Ok, muchachos. Para que vayan encendiendo sus cámaras y poder pasar lista. En este caso, como estamos por Zoom, los que tengan el libro, este, cuando yo vaya pasando lista, cada uno les voy a pedir para que tengan su libro ahí en la mano. Bueno, les voy a pedir que nada más lo suban, lo muestren, ¿sí? A cada uno. Por si falta alguien, este, checar ahí, porque me están, avisa y avisa de coordinación, que tienen que tener sus libros para que puedan tener asistencia en mi clase. Entonces, para que, este, tengan su libro ahí, si lo tienen físico. Hay alguna alumna por ahí que me comentó coordinación, que lo tiene virtual, nada más me avisa que lo tiene virtual. Aquí tengo yo en la lista su nombre. Este, los demás, cuando ya tengan su libro a la mano, enciendan sus cámaras, por favor, para pasarles lista. Y ya después ya pueden apagar sus cámaras, no hay problema. Entonces, ahí les encargo sus cámaras, su libro. Ok. Vamos a ir viendo cada uno de ustedes. Ok. Hay un compañero en este salón, me parece, si no estoy mal, que ahorita está viviendo en Las Vegas. Right now. Yes. ¿Quién era? Yo. Usted, ¿Usted, cómo le hizo y cómo le va a hacer ahí con el libro? ¿Lo tiene en...? Ok. ¿Cómo le hizo? ¿Lo compró? ¿Se lo mandaron? Lo compraron por ahí en la México. Y a mí me lo trajeron. Ah, ok. Right. Good. Ok. Tenía pendiente, de hecho, le comenté por ahí a Daniela que usted, pues, estaba lejos, que iba a poder tener un poquito de dificultad, pero qué bueno que ya le mandaron el libro, entonces no hay ningún problema. Es que mi papá salió a México un mandado y allá, y está mi hermana allá. Y ya me hicieron el favor a darme, en presencia mía, por las cosas, en la escuela, sí, todo lo que tenía que ver con la escuela. Ok. Me mandaban a mí los correos de que ya está todo, ya tienes el libro, y así, pues, ya. Ok. Good. Muy bien. Perfecto para que usted no batalle ahí con las actividades que no les esté pasando también. Bueno, entonces vamos a pasar listo y vamos a ir viendo cada uno ahí la cuestión. Me aparecen tres alumnos todavía en Césped Web. Los voy a repetir, pero yo sé que no están, ok. Es Alvarado Sánchez Siria, Alvarado Sánchez Miriam y Badachi Molina Andrés. No están, ¿verdad? Ninguno. Bueno, creo que no. Bueno, entonces los voy a poner aquí porque pasa, muchachos, y se los comento a ustedes porque no saben, porque algunas personas no saben, pero es grave. En todas las escuelas, sobre todo privadas y privadas semipúblicas, si ustedes se dan de baja, que lo pueden hacer en cualquier momento, por supuesto, es su decisión, tienen que avisarle a la escuela, ¿sí? Avisarle a la escuela y ustedes estar bien pendiente que los saquen del sistema. Si nomás se van, dejan de ir a la escuela, la escuela les sigue aumentando el cobro, como si ustedes siguieran en la escuela. Entonces, en algún punto ustedes pasan los años y ya tienen ahí su cuentón, ¿verdad? Y siguen apareciendo en el sistema. Entonces, siempre que ustedes saben dar de baja o algo, no sé, hay que avisar y hay que preguntar si tienen algo que les haga falta liquidar, ya sea el mes, ya sea la inscripción, no sé. Entonces, siempre dejar es en cero, ¿verdad? Porque también, así como le debemos a Coppel, así como le debemos a Hamza, no sé, ¿a qué le deben ustedes? ¿Qué le debo yo? Así también le podemos deber a la universidad, si por si no sabían, también en una preparatoria privada sucede, que se sigue aumentando la cuenta, si no se dan de baja como es debido. Entonces, por eso hay personas que me siguen saliendo en el sistema, porque algo ahí dejaron pendiente y es gravísimo. En mi universidad que yo estaba, nos comentaron de un alumno, fíjense, que fue a la escuela, dejó de ir, se fue un tiempo y después decidió volver a ir a la escuela. Cuando regresó como dos años después, tenía un cuentón como de 20 mil pesos ahí en la escuela. Entonces, pues obviamente tenía que liquidar esos 20 mil pesos y aparte volverse a inscribir. Entonces, pues fue un show que no se imaginan, para que lo tomen en cuenta y tomen ahí su futuro, su universidad actual, que no les hagan ese tipo de cobros, ¿ok? Nada más les digo porque hay personas que no saben, luego ahí les llegan con la noticiota de la deuda. Continúo entonces con los que sí estamos. Castro, Cosmea, Juan, ¿ya llegó por aquí a tú? A ver, avísenle a Juan si tiene problemas con el internet, que me avise, que me avise, que me dé una prueba ahí de que le anda fallando, para yo no ponerle falta a Juan. Ok, ya sé que anda enfermito, pero hay que me avise qué va a pasar, si va a faltar, si va a tener justificante o qué va a pasar. Bueno, me voy a Duarte Peralta Carolina. Presente. Ok, usted tiene falta la clase anterior, ¿verdad? Sí, porque no había ido por el libro, pero ya. Ok, ya lo tiene, a ver, enséñemelo. Ok, right. Muy bien. Correcto, entonces ya su asistencia segura. Estrada Valenzuela Silvia. Presente. Ok, ¿su libro? Sí, aquí lo tengo. Ok, thank you. Estrada Valenzuela Silvia, aquí está con su libro. Flores Villa Zener. No está, este, Flores Villa Zener. Bueno, si llega tarde me avisan. Flores Villa, me paso a Hernández Navarro Axel. Here. Ok, ¿su libro? Ok, thank you. Axel ya tiene su asistencia también. Llama Rubio Ángela. Presente. ¿Su libro? Ok, thank you. Eh, pues llama Rubio su asistencia. Navarro Vega Gerardo. Presente. Thank you. Ah, ¿tiene libro? Eh, le quería comentar que, eh, lo puedo, lo puedo ir a comprar, no sé si me dé como unos 20 minutos y regreso y le enseño el libro. Se me, se me ha pasado comprarlo, descuido. Ok, y no lo, no lo ha comprado entonces. Por eso faltó la clase pasada. Eh, sí. Eh, no sé si en la hora de clase se lo puedo enseñar y. Ok, mire, este, le voy a poner aquí un puntito pendiente. Si gusta, ya que termine mi clase, lo compra. Ok, y ya usted en la, por la tarde, por allá me manda una foto, tíger, aquí está el libro, y yo le cambio a su asistencia. Ok, para no, este, ponerle falta. Ok. Ok, este, créanme, muchachos, que no está en mí, como les comento, es de la universidad la que, si fuera por mí, a todos les pongo asistencia, pero es una, es un requerimiento, ok, entonces, pues, bueno, ya no está en mí. Entonces, hay que quedar pendiente de eso. Núñez Quijada, Diana. Sí. ¿Su libro? Thank you. Carolina, aquí tienes asistencia. Pérez Carrión Monserrat, es la persona que estaba enferma. Pérez Carrión Monserrat, no, no está, ¿verdad? Es la que está enferma, macho, tiene gripe, tiene mucha gripe. Ok, está enferma. A ver si me pasa justificante, este, después. Ponce Cuellar Carlos. Gir. Ah, ya me enseñó su libro, ¿verdad? Sí, es cierto. Sí. Thank you. Rendón Cataño Flor. ¿Qué? No me comentaron que ella te vio de baja, muchachos, o fue otra alumna. Nubia. Sí, creo que el coordinador. Se llama Rendón Cataño Flor Dení. No, ella todavía entró a clases ayer, a una clase. Ok. ¿Falta mucho esta alumna o qué pasa? Porque mi clase pasada faltó. No, no, no sabemos decirle, no, no, ni siquiera así mucha comunicación, no. Ah, ok, muy bien. Bueno, bueno, entonces, lo voy a poner aquí, este, pues, falta, porque también tiene clases. Ok, a Amu Manuel Cosmea. ¿Quién es? ¿Es Juan? Sí, mi, soy yo. El que está enfermo, profe. Ok. Entonces, le pongo asistencia, Juan. Ok, mis. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Ya ando un poco mejor. Ahorita me acaban de inyectar. Ok. Tenga cuidado con el frente frío, todo eso altera los pulmones. Ya no anda en fiesta, ¿ves? Andaba en fiesta ahí, anda mal a ver los pulmones. Y el COVID es lo que altera los pulmones. Tenga mucho cuidado, por favor. Sí, es que como soy asmático, con los cambios climáticos del frío, me afectó mucho, y el humo, y están pintando aquí la casa. Y hacían de en fiestas asmáticos malos de los pulmones. Y me afectó mucho, y anoche me llevaron a urgencias, porque ya no alcanzaba a respirar, y me pasaron a otro hospital, y ahí me dieron oxígeno y comencé ya, se me abrieron los pulmones y puedo respirar mejor. Ok. Tenga mucho cuidado, por favor, entonces. Ok. Si tienen reutilizables, lavar ese y traer otro y usarlo nuevo, ¿sí? No estén reutilizando porque también está el virus constantemente, ¿sí? Yo le aconsejo. Hay una planta que yo utilicé porque yo también tengo problemas de alergia. Es una hojita, déjenme, este, recordar un eucalipto, creo que es. El eucalipto, usted puede hervir, vaya, en un sartencito pequeño, puede hervir en una taza de agua, o basta con cinco hojitas de eucalipto, hasta que hierva, va, mientras hierve, usted póngase el vapor del eucalipto. Eso va a abrir todas las vías respiratorias en sus pulmones, le va a ayudar, no significa que sea totalmente 100% curativo, pero ayuda el eucalipto, ¿sí? Respire por cinco minutos ese, este, el vapor con aroma de eucalipto y ya puede apagar usted, este, el agua y puede beber, este, un poquito menos de media taza de ese eucalipto. Lo bebe lento, así tibio, va oliendo también el vapor y le va a servir mucho para sus pulmones, ¿ok? Y para sus vías respiratorias, nada más un consejo, ¿sí? Este, ahí en la soya de Guaymas venden bastante económico, este, las hojas de eucalipto ya para hervir. ¿Ok? Consejo para todos si traen problemas respiratorios. Ok, me insistí, me viendo. Ok, muy bien, entonces que se recupere, seguimos, ya ven, no anden en fiestas ahorita, si andan así mucho, ya viene el tiempo de frío, vienen las enfermedades y hay que cuidarnos el doble. Me quedé con, eh, Rendón Cazaño, Flor, pues no está. Trejo Arrechigan. Presente. ¿Tu libro? Ok, thank you. Urias Macías, Luis Ángel. Luis no anda por aquí. Bueno, tampoco está. Velarde Reyes Brianda. Esa persona está aquí, Velarde Reyes Brianda Elizabeth, y también tengo Verdugo Alamillo Nubia Tenari. Esa se dio de baja. Ok, Nubia es la que se dio de baja. Sí. La apunto. ¿Y qué saben de Velarde Reyes Brianda? ¿Está aquí todavía en el salón? No, nunca se presentó. Ok, entonces vamos a apuntarla también aquí. Así que, pues, bueno, la próxima clase voy a nombrarla otra vez, si no, pues ya la dejo borrada. Bueno, ¿alguien faltó en mi lista? Todos ya están en la lista, muchachos. Repito, quien no tiene asistencia, quien no contestó, no está. Flores Villa Acelet, no está el día de hoy. Pérez Carriol Montserrat, que es la persona que está enferma. Rendón Cataño Flor, tampoco. Urias Macías Luis. Y, pues, Velarde Reyes Brianda, que creo que esta alumna nunca ha llegado. Entonces, bueno, a ver qué pasa con esos alumnos que tienen este especificante o a ver qué sucede. Bueno, muchachos, ya pueden apagar sus cámaras. Creo que ya las apagaron todos, entonces no hay problema. Vamos a pasar la clase de hoy, que obviamente, pues, va a ser puro suma el día de hoy, porque, este, pues, no hay alumnos allá en la escuela. Entonces vamos a estar trabajando todos más homogéneamente. ¿Me avisan cuándo? Ya lo puedan ver, por favor, muchachos. Sí. Gracias. Entonces, hoy vamos a revisar las rutinas diarias. ¿Sí? Un poquito de las rutinas diarias y otro tema por ahí muy sencillo. Entonces vamos a comenzar. Obviamente su libro ahí cerquita, porque todo, todo, todo es del libro. ¿Ok? Como siempre. Vamos a checar. Ok. En la página 130, hay una información, yo aquí la tengo, por si la quieren ver en la presentación. Si no, la pueden checar también en su libro, que nos va a ayudar a repasar un poquito normas del Team for Crescent. ¿Verdad? Que vamos a trabajar un poquito con eso. ¿Por qué dice página 130? Porque es la página 130 en donde está el, la información. ¿No tienen página 130 en su libro? No. No. Llega hasta la cuarenta y algo. Ok, bueno, entonces nada más la tengo yo, este, no hay problema. Si es, este, de mi libro nada más, ahí está en el PowerPoint, entonces, no se preocupen. Ahí lo van a tener ustedes. Lo que pasa es que yo tengo un libro virtual que es para maestros y viene mucha más información que el de ustedes, que es para trabajar. Entonces, algunas cosas nada más las tengo yo, al parecer. Bueno, pero igual, dejo la nota, estaba en el 130 en mi libro, ¿verdad? Es un review, nada más, ya lo sabemos. Dice, siempre present, con I, you, we, and they, para affirmative and negative statements. Recuerden que para I, you, we, and they, vamos a poner el verbo en presente normalito, sin ninguna modificación, ¿verdad? Pero, bueno, nos dicen positivo, por ejemplo, I love movies, sin modificar el verbo, you go running every day, we listen to music on the bus, ¿ok? Normalito. En negativo, ¿qué usamos con I, you, we, and they? Usamos do y en negativo usamos don't, ¿ok? Recuerden, entonces, ahí está un ejemplo sencillo. I don't read books. Que ya haciendo la oración en negativo, a esos sujetos les corresponde el do, right? Use the simple present to talk about things which are always true. I come from Spain, I like that. Sí, para decir cosas que simplemente son ciertas, obviamente en presente. Avid and routine. We play tennis on Sundays. Es una rutina, un hábito. Nada más les recuerda el uso del don't, ¿right? Nada más es el review porque vamos a trabajar con eso, ¿ok? Vamos a seguir. Y también en la 130, si ustedes no la tienen, pero la pueden ver aquí, dice el recordatorio también con el does, right? Simple present when he, she, is. Vamos a utilizar el does para negar y hacer preguntas. Y el verbo que pasa en presente. ¿Qué se le va a agregar una S o una ES al final? Sí, para he, she, is. Tenemos ejemplos. He comes from US, por así decirlo. She watches TV, right? It has everything. Recuerden que también está en presente para el verbo have, que es tener, ¿ok? Yo tengo, I have. En este I, you, we, and they, es have. Pero para he, she, está en presente, es have. En lugar de have, se cambia a have. Aquí está un ejemplo de que utilizamos it, have, por ejemplo, right? Y en negativo, obviamente, doesn't. He doesn't like cats, right? Nada más hacemos el verbo, el verbo, perdón, negativo y ya el verbo no cambia porque estamos utilizando la auxiliar. Para he, she, it does. Doesn't en negativo. Igual, dicen, the negative, you doesn't plus infinitive. He doesn't want to come, right? Keep it present he, she, it questions and store answers. La pregunta empieza con does, para que she is. Does she come from Italy, right? Y se responde fácilmente yes, she does. No, she doesn't. Así cuando hacemos con el do, do you like to go to the school? Yes, I do. Oh, no, I don't. Podemos responder así cortito con el do. Igual el doesn't. Does she come from Italy? Yes, she does. No, she doesn't. Sí, respuestas cortas. Nada más recordatorio, muchachos, para las siguientes actividades. Ok, ahora sí nos vamos a su libro en la página 20. Sí, página 20. Eso sí lo tienen ustedes. Dice por ahí, a ver, permítanme. Dice, vocabulary 418, daily routine. Match the phrases in the box with the picture A to H below. Which phrase is not in the pictures, right? Entonces vamos a hacer un match entre esas palabras o verbos que están ahí y las imágenes que tenemos ahí en su libro. Este, de la A a la H, que yo se las puse aquí en la diapositiva, pero obviamente en su libro están como en la parte de arriba o en medio. Entonces, van a ponerle, por ejemplo, ya está get up, que es la A. Sí, ahí está una persona despertando, está apagando ahí el despertador. Obviamente, get up, que es despertarse o levantarse, ¿verdad? Van a gustar los demás. Si sobra alguna, la vamos a ver, porque puede sobrar alguna de las de arriba que no haga match con las fotos, ¿ok? Ahorita vamos a verlo. Vamos a dar unos cinco minutitos para que me respondan eso. Y ahorita vamos a ver entre todas las respuestas, ¿ok? Cinco minutitos. Quien vaya terminando me dice para checar más rápido la actividad, ¿ok? Uno, ah, página 20, mujer. No, 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 no. No, 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 no. Si tienen alguna duda del significado de las palabras de arriba, me avisan, ¿ok? Para decirles en español, por si no saben alguna de las palabras. ¿Vale? 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 No, 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 no. Gracias. 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 ¿Alguien ya terminó, muchachos? ¿Cómo van? Ya. Ya terminé. Algo así. Ok. Ya terminé. We can check. Ok, vamos a checar nada más cómo andamos. Por ejemplo, ¿quién me dice cuál es la imagen para Get Home? La B. No, la C. La C. Yes. C. Right. Leave home. B. La B. Ok, leave home. Ahí está la señora por ahí yéndose de la casa, ¿verdad? Seguimos con have or eat dinner. H. Yes. H. Right. Go to bed. B. Yes. D. Have or eat lunch. Se puede repetir con la H. Se puede hacer. Porque es como no, no hay con quién en pareja. Es a mí. I think it's out, ¿no? Es la F. De hecho, sería mejor la H ahí, porque pues dinner es cena y la H es de día todavía, digamos. Ok, you're right. Pueden ahí cambiarlos, poner la H para comida de día y la F para cena. Ok. O para lunch, no sé. Ok. Pueden ahí, pueden usar este, diferente cada, o pueden usarla, o sea cruzado. Right. Porque es lo mismo, nada más fíjense como dice el compañero que la H es de día afuera. Ok. Nos vamos a finish work or finish school. E. Y, right, es la E, ¿sí? Están así como que saliendo del trabajo, saliendo de la escuela, ¿verdad? Have or eat breakfast. Yo puse la F ahí. Yo también puse la F. Ok, está bien. Mientras sea, en español have eat breakfast es obviamente tener o comer tu desayuno. Ahí le ponen por ahí, pueden repetir donde se vea que están comiendo, ¿verdad? Y está la última, start work or school. Sí. La G. La G. Yes, correct. Así tal cual va a quedar la actividad número uno. Recuerden que voy a ir enumerando cada una de las actividades, este, para que no se les pase cada parte de las páginas. Ahora, creo que vamos a trabajar nada más en la veinte y en la veintiuno. Entonces, ahí para que ustedes cuando suban la evidencia, no se les pase ninguna. Ok. Nos vamos, a ver, si me pase bien, sí está bien. Nos vamos. Uy. Ok. Activity two and three, también en la página veinte. Sí. La B sería la dos, que es la que tenemos acá de este lado. Dice, cover the vocabulary box in exercise one A in completed questions. Sí. De las palabras que acabamos de utilizar con las imágenes, son las que vamos a ir rellenando de la uno a las siete. Sí. Ustedes lean por ahí el contexto y van a poner el verbo o la palabra correcta. Por ejemplo, number one ya está listo. Dice, do you up early? Pues, obviamente la completamos con get. Do you get up early? Te levantas o te despiertas temprano, ¿verdad? Van a leer el contexto, van a poner la palabra que haga falta. Aquí les voy a dar también cinco minutitos para que lo completen. Pueden checar las palabras que ya hicimos de la actividad uno, para que más o menos ahí tengan un contexto. Ya que lo terminemos, nos vamos a la actividad tres, ¿ok? Voy a terminar la sesión, muchachos. Déjenme inicio en unos segundos porque ya me va a cortar su máquina, ¿ok? Entonces, inicio en unos segundos. Permítanme tantito. Tienes en unos segundos. ¡No! ¡No! Tienes en unos segundos. ¡No! Tienes en unos segundos. Gracias.